hola que tal mis cracks de vilacito bienvenidos a otro vídeo más y recuerda suscribirte a este canal chivas ante toluca donde y cuando se jugará este gran partido el rebaño sagrado y los diablos rojos se encuentran en este duelo de la cuarta fecha este martes 30 enero en el estadio acro a las 21 pm hora mexicana luego de tres juegos disputados chivas tiene una cuenta pendiente con su afición pues quitando la alegría de sus fanáticos tienen por regreso a un ídolo como es javier hernández el chicharito pues su equipo ha quedado de deber en el terreno de juego y ahora frente a toluca tienen la oportunidad de reencontrarse contra la victoria chivas ha tenido oportunidades sin embargo no ha encontrado esta última jugada correcta para poder ganar los partidos ya que ante tijuana fueron muy superiores pero sólo rescataron un empate en la frontera aunque no estará disponible todavía por su lesión que la queja el chicharito hernández ya es parte del club y simplemente su presencia podría ser un revolsillo para chivas del otro lado los diálogos rojos dan una de cal y otra la arena pues pueden encontrarse un nivel futbolístico muy bueno en ocasiones pero en otras vuelven a ser el equipo gris que lo han caracterizado en las últimas temporadas aunque no sé si espera que puede entrar en listo alexis vega podría estar disponible para aparecer con los mexiquenses y que mejor frente al equipo que lo despidió hace algunos días bueno amigos este partido será a las 21 horas y será transmitido por los diferentes canales youtube y stream este partido será interesante tanto para alexis vega como revancha si es que entrará en el juego bueno amigos qué te pareció la información déjame saber tus opiniones en la caja de comentarios de este partido y que gane por supuesto el mejor